¿Cómo no? Vamos a iniciar Retro Trending Colombiano. Iniciamos con Swing Vallenato, pues este mes, en el año 1958, nació el acordeonista colombiano Álvaro López Carrillo, quien es nombrado el rey de reyes del Festival Vallenato. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. Este vez el cantante colombiano Juanes celebró su cumpleaños número 50. El artista, conocido por sus éxitos como la camisa negra y a Dios le pido, nació en agosto de 1972, y desde entonces su nombre no deja de nombrarse literalmente por el mundo entero. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. Para dar inicio a nuestro mes de amor y amistad, el 1 de septiembre de 1989, se funda el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, en Colombia, distribuida en cinco municipios del sur del Meta, un espacio que sin duda vale la pena visitar. Retro Trending Colombiano, porque lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. ¡Gracias!